¿Qué es Cándida Dada? La gran movilizadora de los espectáculos de Balbuceando Teatro, un grupo del que yo formo parte y con el que ya recorrimos bastante país. En el grupo Balbuceando Teatro abordamos la creación de espectáculos para todo público, para chicos y grandes juntos, desde un concepto, el de la creación colectiva. Tiene que ser como una especie de un acto subversivo de creación porque se difuminan los roles tradicionales, no hay dirección, no hay autoría. Dentro de ese contexto, cuando surge una canción, también podría considerarse que es creación colectiva, aunque por cuestiones administrativas después lleve firma. Es lo que sucede con esta canción que quiero presentarles hoy, que se llama Gracias Dada y que hicimos con Gabriela Aguirre, pero tomando como base una de las características fundamentales de la payasa Cándida, que desde su primer espectáculo va agradeciendo por cualquier cosa al público y agradece en diferentes idiomas. Para la versión de la canción en este álbum, que es parte de nosotros, invitamos a que nos acompañe a los amigos del Paz Trío. Y bueno, es la canción que quiero invitarles a escuchar hoy, pero también quiero invitarlos a que vean a Cándida y puedan escuchar las dos versiones de la canción, la original de la obra y ahora la del disco. Pueden entonces buscar en internet Cándida Dada Teatro Clown Trailer y después la canción Gracias Dada en Spotify y más de 200 plataformas digitales. Mi nombre es Mariano Medina. Gracias Dada Teatro Clown Trailer Gracias Dada Teatro Clown Trailer Gracias Dada Teatro Clown Trailer Gracias Dada Teatro Clown Trailer